El movimiento se va a sumar a una marcha, la marcha no es convocada por el movimiento Magisterial Popular Veracruzano, es una marcha convocada por la sociedad civil, que nos han hecho, han tenido a bien invitarnos, y con esa invitación vamos a participar, sin llevar ningún logotipo alusivo al movimiento, nos vamos a sumar como sociedad civil, porque aparte de que somos maestros también pertenecemos a la sociedad, entonces como tal vamos a participar en esta marcha.